Los acuerdos entre el Gobierno Nacional y el Comité del Paro Cívico hoy permite que todas las agremiaciones puedan gozar de múltiples beneficios. Entre esas está el sector de cabotaje, quien junto a la Capitanía de Puerto estarán trabajando para mejorar todo lo concerniente a las embarcaciones en alta mar. Bueno, la Capitanía estuvo acompañando en las mesas de trabajo. La Dirección General Marítima tiene claro que el rol es promocionar y hacer que todo lo que tenga que ver con comercio, con el emprendimiento en el mar, esas actividades marítimas pues se desarrollen. Ahora que Buenaventura va a tener dentro de los acuerdos cómo organizar los muelles de cabotaje, los muelles de pesca, pues la Dirección General Marítima va a estar muy atento a que estas mesas de trabajo se realicen y se haga un programa como debe ser. En esto tiene que participar la ANI, otras entidades del Estado para que se les entregue la concesión portuaria y nosotros pues haremos parte de ese proceso. Por su parte el presidente de Atrasmaflupa manifestó sentirse agradecido con los acuerdos pactados entre la Capitanía de Puerto y el sector de cabotaje. Sí, claro, de igual manera toda la flota de cabotaje se mantiene una coordinación permanente con lo que es la Capitanía de Puerto, en el apoyo del señor Capitán de Puerto y las unidades de Guardacosta. Y que teníamos una comunidad en escasez de alimentos y de combustible y que lógicamente a la apertura del paro, con el levantamiento que se ya se conoce el día de hoy, se reactiva el tráfico. Aquí lo que en preciosa de mi Capitán de Puerto interactuamos era que todo se haga de la manera ordenada, no llevar sobrecupos, la autoridad marítima va a estar muy pendiente de ello. No nos desesperemos, sabemos que habían unos compromisos que cumplir, pero salgamos de la manera más ordenada posible porque aquí lo que privilegia es la seguridad del hombre en el mar. El llamado que realizó el Capitán de Puerto, a quien realicen su zarpe en los próximos días, es tener las medidas necesarias para así evitar cualquier tipo de accidente en la vía marítima. Sí, de pronto, como se mencionaba, un afán de pronto, sabemos de las necesidades que hay en el litoral pacífico. Como Capitán de Puerto les pido que se mantenga las medidas de seguridad, que no caer en el afán de pronto de llevar sobrecarga, sobrecupo. Y en eso pues estamos nosotros prestos a colaborarle. Tengo todos mis funcionarios dispuestos para que se tramiten los zarpes respectivos, para que se hagan las inspecciones de seguridad necesarias. Y en eso pues esa es la recomendación para el gremio. Creo que vamos a, si es necesario, hacer un horario extendido lo vamos a tener y vamos a estar todos dispuestos para que se pueda hacer en el mayor orden posible. Otra vez el reanudar a las actividades cotidianas de la actividad de cabotaje.